Marichelo reaparece delgadísima y ahora se parece más a Ana y la integrante de Luquiladies siguió bajando de peso y ahora sí está irreconocible una de las protagonistas del real a Tichou Luquiladies, Marichelo Puente, sorprendió al público en redes sociales tras su más reciente fotografía, pues si bien se encontraba bajo un régimen para perder peso, quedó irreconocible y ahora sí se ve igual a su hermana Ana y hace tiempo, Marichelo nos platicó que había perdido 22 kilos, pero continuó. Trabajando en moldear su figura que ahora presumió con un vestido negro y el resultado fue impactante así reaccionaron sus seguidores que quedaron en shock al verla así de delgada, como si fuera otra persona, ah no, esta señorita se pasó de bella, que guapa, dame un poco de esa belleza, mis respetos, que cambio tan grande en tu cuerpo, que delgada, ese vestido te queda hermoso, entre otros señalamientos Marichelo no sólo logró un cuerpo ideal, pues con esto hasta se ve más joven y, si antes de llegar a esta meta la confundían con Ana y, ahora más. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine moda y más.